Mi queridísimo amigo Ben Gómez Oye, ya vi que andas un poquito mal Te voy a dar un remedio casero Que a mi me ha funcionado muy bien Cuando ando malo de la garganta Y es, es algo muy sencillo Es besar tres veces en un día A una mujer virgen Bueno Eso no falla Es un poquito complicado Pero no falla Besar tres veces a una mujer virgen Vamos a intentar En un día ese Ya no funciona Vamos a intentarlo Todo sea por mejorar la garganta Obviamente Todo dentro del marco profesional Es científico Claro, totalmente Así que voy a intentarlo Para ver si mañana podemos mejorar un poco Pero muchas gracias por el consejo Mi querido Armando Ya ve donde las consigues Es en un día Escúchame Puede ser la primera O tienen que ser tres diferentes Eso no nos dice No, no Bueno, mira Ya encarregó el ratón Como dicen acá en México Pues ahí Dios el gato ¿No? Bueno Operación Buscar tres mujeres para un gusto Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Quédense tranquilos Tomo el consejo Y todo sea para mejorar la garganta Y mañana estar mejor Como corresponde Sí, seguramente así será Bueno, escúchame Armando de la Garza Siempre tu generosidad Tu alegría Tu afán De, yo que sé De sacar adelante El turismo de México Y sobre todo Estos grandes eventos Que se vienen En esta gran temporada Para México Y además Nos vas a hablar En el tianguis turístico Sobre este Spring Breakers Lo que queda claro Armando de la Garza Director del sitio web En México Extraordinario Es que cada día Nos sorprendes más Mi hermano Ya voy en 58 kilos Hando vuelto loco Ya las mujeres Brillan a mi alrededor Carmel Yo no batallaría Por ese remedio casero Pero bueno Yo no sé Ya ven Cómo la va a ser Ya en los sites Pues mi hermano Sí, efectivamente Estamos prácticamente A menos de un mes De que empiece El Spring Breakers Aquí en México Este Para muchos No es algo así Como que ¿Qué es eso? ¿Verdad? Bueno, la verdad es que En Estados Unidos Más o menos El 18 de marzo Empieza el periodo vacacional En las universidades Empieza con Princeton En la unidad de Princeton El 18 al 25 de marzo Y luego le sigue MIT Que es el 25 de marzo Y luego el Yale Y Harvard Stanford Universidad de Chicago Y Pensilvania Etcétera, etcétera Entonces Como tú bien sabes En Estados Unidos La edad mínima Para poder ingerir alcohol Son los 18 años Y aquí en México Digo, perdón Son los 21 años Y aquí en México La verdad que Se supone que son los 18 Pero No hay muchas restricciones Al respecto Entonces Ellos chacapan Las playas Mexicanas Y Y es una locura Son Mira Nomás Cancún Espera al menos Este año 20 mil Universitarios Que verán a ser Susprimberg Y es una locura Porque Caray Vienen en un afán De divertirse Hay conciertos Hay festivales No duermen En toda la noche Es una locura Y los lugares Y los 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 News Favoritos De los Spring Breakers Pues obviamente Primero está en Cancún Aunque ya se ha desplazado A Playa del Carmen Y a Tulum Luego le sigue Los Cabos Baja California Luego le sigue Rosarito Rosarito que ahí está cerca De la frontera De la frontera ahí A escasos Media hora De San Diego Luego le sigue Acapulco Acapulco Igual sea el primer lugar Pero bueno Después De un tiempo Que estuvo teniendo problemas Pues obviamente Los Spring Bakers Inviaron un poquito Pero está recuperándose Fuertemente En ese tema Y Que la verdad Este Luego le siguen ahí De forma importante Puerto Vallarta Sobre todo Para el tema Este Baja También Así se pone Es una fotografía Real totalmente Luego le sigue Sayulita Ahí en Jalisco Puede Hay Puerto Vallarta En Jalisco Sayulita En Agarit Y por escondido En Oaxaca Porque son playas Perfectas para los jóvenes Que son amantes Del soft Y son playas Un poquito Este Más tranquilas Pero eso Vuelve una locura Entonces el Spring Baker Ya prácticamente Está Este A unos 10 Estamos a 22 Estamos hablando Que es prácticamente Un mes Para que empiece El Spring Baker Aquí en México Y seguramente Vamos a hacer Un reportaje Al respecto de esto Para que veas Que locura Es una locura Mi querido Augusto Mi querido Ben Y ustedes Si no Tenemos que estar ahí Un día Por Dios santo A ver que nos toca Aunque sea La cola de un huracán Y así va a ser Así va a ser Armando ¿Qué se sabe Más en profundidad De lo que va a ser Este tianguis Turístico 2023 ¿Cuáles serían Las sorpresas? ¿Qué es lo que Lo que se puede encontrar El público Que así lo visite Y nosotros Que estaremos junto a ti Uno de los días Seguramente Ya le vamos a Decir a producción Para ver este Tianguis turístico Mexicano Que es tan importante Para todos Pues primeramente Este tianguis turístico Que se llama Por primera vez En Ciudad de México Porque anteriormente Nunca se había llevado Aquí en Ciudad de México Y que es del 26 Al 29 de marzo En el centro De convenciones En el sitio Banamex Obviamente Va a ser espectacular Porque ya es un año De prácticamente 100% de recuperación Donde todos los estados Andarán Computiendo Y andarán Tratándose De llevar Parte de ese pastel Y está nuestro amigo Miguel Torruco Márquez Que por cierto Hablé con él Hoy en la mañana Y precisamente Hoy en la mañana Me decía Miguel Torruco Noticias de Turismo Que bueno En esta 47 edición Ya están confirmados Los 32 estados De la República Americana Con 600 expositores Internacionales Y internacionales 700 compradores Confirmados Más aparte Los que no confirman Y este Por diversas razones Y 5 continentes Participando Y más de 40 mil Citas de negocios Entonces ya sabrás tú Madre mía Lo que será este Tiañiz En Ciudad de México Que la verdad Este Yo estoy ya Apuntado como parte De los medios De publicaciones Internacionales Yo llegaría ya Desde el día 25 Luego estaré el 29 de marzo Y luego de ahí Estoy apuntado Mis amigos de De Chihuahua Nos invitaron Un post-fam trip Un post-tianguis Y entonces estaré Haciendo seguramente También con ustedes Un programa Desde allá De la sierra En 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 Cri Chihuahua Mi hermano Vamos a decir Que el secretario De turismo De México Proyectó para Estos días En la mañana De hoy Una derrama económica De cerca De 740 mil Millones de pesos Rebasando las marcas Establecidas En las 46 Ediciones anteriores Pero que gran Expectativa Armando de la Garza Para tu querido México Extraordinario Si Es efectivamente Miquido Ben Gómez Es cierto Y la verdad Que tiene mucho que ver Porque se lleva a cabo En la Ciudad de México En la Ciudad de México Pues obviamente Tiene 25 Casi 30 millones De habitantes Es Donde se encuentra La mayor parte De los operadores Mayoristas O que tienen Oficinas Los mayoristas A nivel mundial Y a nivel nacional Es más económico De hacerlo ahí Porque no tienen Que trasladarse tanto Los viáticos No es lo mismo Moverte a Los Cabos O moverte a Cancún Que hacerlo en Ciudad de México Donde el 60 70% De las oficinas Tienen personal Entonces Eso hace Que este canguis Pueda Pueda negociar Una cantidad Y una oferta económica Mucho mayor Que la que Se llevaría a cabo En otro lugar Inclusive Como el del año pasado Con Acapul Que fue muy exitoso Pero este año Definitivamente Va a ser muchísimo Bueno Dejas claro Que el impacto Para México Desde luego Será Nunca mejor dicho Extraordinario Un gran espacio Y una gran oportunidad Que representa Este evento Y además El señor Torruco Lo dejaba también claro En la mañana de hoy Armando Asegurando que Este tianguis turístico Va a superar Por mucho Las expectativas En número De compradores Y en citas De negocios Sentando precedentes Significativos Para el turismo De México Se termina una era Y una etapa Para arrancar Con otra Después de este Tianguis turístico Sí Definitivamente Mi querido Ben Mi querido Augusto Yo creo que No va a haber Mira Yo andaba tratando De conseguir una sala Como tú bien sabes Soy miembro Soy comendador Aquí en México De la ONU De Camino de Santiago Y se va a llevar a cabo Hoy una reunión Una reunión Internacional Que andaba buscando Una sala Para 60 personas Y fue muy complicado Y luego anduvimos buscando Un espacio De 10 minutos Para una reunión Con el secretario Fue muy complicado Ya prácticamente Centro Banamex Ya no había espacio Para Bueno Ni siquiera Para alzar la mano O para cualquier cosa Y la verdad es que Los 32 estados De nuestro país Están muy Muy aplicados A poder Deslumbrar Y aparte Se espera Un lanzamiento De muchas empresas En el tema De tecnología Y en el tema De productos Porque regularmente Es como los artistas Ya ves que O los cantantes Que suelen sacar En enero Sus discos O sus proyectos Bueno En México Tianguis Es una plataforma Principal Para poder sacar Los nuevos productos Las nuevas estrategias Y todo lo que Se viene en el 2023 Estoy seguro Que va a ser El gran año De México En todos los Que me Playas Centros Virreinales Coloniales Astronómicos Va a ser Muy muy importante Y por cierto Nos vamos a aventar Aquí un gol Grupo Excelencias Para el cual Pertenezco también Va a entregar Por primera vez Los premios Excelencias A pueblos maicos En este país Y todo eso Va a ser muy importante Porque desde España Le vamos a dar Valor A todos estos Pueblos mágicos Que tiene nuestro país Dentro de Tianguis Más allá De todos los proyectos También que Y todo lo que se viene Desde Tianguis Y todo lo que tiene que ver Con el turismo En este 2023 También la buena noticia Es que hay una reactivación Turística Al 100% Hay una vida Casi normal También Y esto de vivir Una vida ya Post pandémica Creo que trae Estos números También Sí Sí Definitivamente Me quedo a gusto Ayer estaba viendo Cifras de la mayor parte De los pueblos mágicos En nuestro país Y ya todos Están presentando De un 70 A un 80% De De reservaciones Ya confirmadas Y garantizadas Para la semana Santa Que empieza El 3 de abril Entonces Fíjate A un mes y medio Prácticamente Ya los pueblos mágicos De nuestro país Están prácticamente Con un 80% De reservaciones Y eso habla De que este año Va a ser el año Como lo hemos venido Comentando El año turístico Para nuestro país Bueno Para concluir Armando También Vamos a decirle Que los Al público Y a la gente Que nos está escuchando Y viendo Que los asistentes A este recorrido Por el centro De Citibanex Coincidieron En señalar En la mañana De hoy También Que este Tianguis Turístico Seguirá Incluyente Ya que se va a contar Con accesos especiales Para personas Con capacidades Diferentes Así como Facilidades Para personas Con debilidad Visual Significa De que En este Tianguis Turístico Se ha invertido El 4% Que se necesita En infraestructura Para personas Que sufren Algún tipo De barreras Con lo cual Eso es una cosa Maravillosa Siempre Sí Mi querido Ven Fíjate que Ya desde hace Dos años De Cucuel De Mérida Y luego El de Acapulco Esa ha sido La La temática Principal De hacer eventos Incluyentes Y hacer Este tipo De acciones Dentro Dentro de todos Los eventos Que llevan a cabo A menos Por parte De los gobiernos Y esperemos Que también Sea por parte De los estados Ser inclusivos Ser inclusivos En todos los sentidos No nomás En el tema De grupos vulnerables Sino también En grupos sociales Y eso es muy importante Y no solo para México Sino también Para todo el mundo Estamos cerca También ya Del Pau Guau Allá En San Antonio Estamos cerca También del UTM Que se debe a cabo San Pablo Y todo está en esa mecánica Tú lo mencionas Mi querido Ven Es ser cada día Más incluyentes E inclusivos En el tema De turismo A grupos Que tienen Esas características Bueno pues Armando De La Garza Siendo director Del sitio web México Extraordinario México Extraordinario Nos has hablado Sobre este gran evento Que se avecina Para la temporada Además Este tianguis Turístico Y él es Spring Bear Que te voy a decir Que qué alegría Tenerte en 360.travel Cada mañana Y además Hoy con doble noticia De estreno Donde ya estamos En los 58 kilos Y seguimos Bajando Sí mi hermano Oye Me acuerdo Cuando veo Los Steam Breakers Me acuerdo De las fechas Cuando iba yo ahí Que era joven A Lloret de Mar Pues es más o menos Lo mismo A Lloret de Mar Es más o menos Lo mismo Es una locura A Lloret de Mar Claro que sí ¿Cuánto tiempo hace Que no vas a Lloret? Híjole Estuve Hace Como dos años Que estuve en Barcelona Y fui y vine Este rápido Estuve ahí como tres horas Porque fuimos a hacer Una pequeña cápsula Y la verdad Muy diferente A la primera vez Que yo lo conocí Hace 45 años Y cuando Estuve en Lloret Hace 45 años Muy muy diferente Nada que ver una cosa con otra Pero con el mismo espíritu Este Juvenil Y andariego Y este ¿Y cuándo nos vas a volver a visitar? ¿Cuándo nos vas a volver a visitar? El año que viene ¿Vos dices? Sí Dios quiere Dios quiere Probablemente este año lo hago Probablemente este año lo hago Porque Entonces yo voy dos veces al año España Por diversos eventos Este Y uno de ellos Voy a estar en Barcelona Y voy con un grupo de amigos Y a lo mejor Nos damos una escolgadita Ahí a Lloret Y vamos a Mi hermano Vamos a rendir Le cuentas al Dios Baco Obvio que sí Obvio que sí Muchas gracias por la buena onda Por la gentileza de siempre Y seguimos en contacto en 360 Que venga un hermoso día para vos Mi querido Augusto Qué placer saludarte Al igual que a ti Mi querido Ben Gómez Y bueno Ya lo vieron ustedes En esta tabla La vambora Siempre en todos estos temas De actualidad